¡Taxi! ¡Taxi! ¿Que están traído equipaje de mano? Por favor, colóquenlo en los compartimentos superiores o debajo de sus asientos delanteros. ¿Se han traído equipaje de mano? Por favor, colóquenlo en los compartimentos superiores o debajo de sus asientos delanteros, Dejando despejados los pasillos y salidas de emergencia. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Durante el vuelo podrán ponerse cómodos, pero durante el despegue y aterritaje asegúrense de que su cinturón de seguridad está abrochado. Su mesa plegada, el asiento en posición vertical, con el reposablazo bajado, el reposapies hoy cogido y la cortinilla de su ventana abierta. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado durante el despegue y aterritaje o cuando le indique la señal luminosa de cinturones. Les recomendamos que los mantengan abrochados y visibles durante todo el vuelo. Nos recomendamos mantener su seatbelt abrochado y visible durante el vuelo y cuando el signo está en. Para abrocharlo, inserte la trabilla en su enganche correspondiente. Para soltarlo, simplemente levante la lengüeta del enganche. Para abrochar el seatbelt, inserte el tag en el bucle. Para abrocharlo, simplemente levanta el flap en el bucle. Este avión cuenta con ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. ¿Todas ellas? Atención clua, a la presidencia de protección. ...con un icono de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable de vacuación. This aircraft has eight doors, four on each side of the plane. All are clearly armed. Flight four, arm and cross-check. Flight three, arm and cross-check. Flight one, arm and cross-check. Floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. Flight three, arm and cross-check. These are equipped with automatic inflatable slides. ...debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. Para su colocación, sáquenlo de la bolsa. Introduzcan la cabeza por la ruptura, basen la cinta alrededor de la ruptura, enganchen el cierre y tiren para ajustarlo. Para inflarlo, tiren fuertemente del cigador rojo o soplando por el tubo. Recuerden que el chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento situado en encima de su asiento. Si esto ocurriese en un vídeo de la máscara de oxígeno, colóquenla directamente sobre su nariz y boca y respiren. Vamos a descargar su máscara de oxígeno antes de colocársela a niños o a otras personas. Máscara de oxígeno, colóquenla sobre su nariz y respirar normalmente. Siempre ponen su propia máscara de oxígeno antes de donar una en los niños o otras personas que necesitan su ayuda. Recuerden que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. No olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de los asientos. Y tengan siempre en cuenta la señal de cinturones y demás elementos informativos, así como las indicaciones de la circulación. Gracias por elegirnos y volar con nosotros. Feliz vuelo. Gracias por elegirnos y tengas un buen viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 ¡Suscríbete! 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 abrochado hasta que se apague la señal luminosa. Desde este momento podéis conectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano. Son las de 5 hora local. Si han solicitado asistencia, por favor, esperen hasta ser atendidos. Desembarcaremos con la terminal 5. Asimismo, los vuelos operados por Iberia y Princess Airways con destino Madrid tienen su salida desde la misma terminal. Si viajan con otra compañía aérea y a otro destino, les recomendamos que comprueben en la página web de la aerolínea la terminal de salida de sus vuelos. Además, si tienen una conexión inmediata y nos han facilitado su email o número de contacto, recibirán información relevante de los mismos. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores. Muchas gracias por volar con Iberia y esperamos verles pronto de nuevo.